...el primer tiempo, después nos paramos un poco y Liga tuvo el balón y nos complicó. Balones detenidos, ellos son muy fuertes, defensiva y ofensivamente, pero yo creo que yo quedé muy conforme con todo el equipo. Ahora, creo que en el segundo tiempo mejoramos algo, pero igualmente, me parece que fue un partido muy chato, muy disputado, sí, con muchas ganas, con fervor por lo que es el clásico, pero me parece que fue un partido muy chato. De parte del partido en sí.